No creas que soy madura, porque tengo todos los juguetes Te vienes con una vida, yo como gato 27 Oh mamá, tú sabes que a mí me gusta una boca que sepa fruta con helado Oh mamá, que se mojen los deditos y que me pongan las cerezas en mi trago Ya está servida la mesa, te mueres de nervios, confiesa Que tú eres demasiado fresa Demasiado fresa pa' mí, pa' mí, pa' mí Demasiado fresa pa' mí, pa' mí